Ya hablamos ahora de la fortaleza del sector de frutas y hortalizas en España. Se mantiene. En 2020 el valor de la producción se situó por encima de los 20.500 millones de euros, una cifra que supone un 4,3% más que en 2019. El 50% se destina a los mercados exteriores, un porcentaje que convierte a España en el segundo país exportador detrás de los Estados Unidos. La automización del sector continúa siendo un lastre para hacer frente a la competencia exterior. Solo nueve empresas contaban en 2020 con una facturación superior a los 300 millones de euros. Una de las bases es el mercado exterior, que es el 50%, y ponen de manifiesto lo que viene siendo una costumbre, que el sector de las frutas y hortalizas es probablemente uno de los más potentes de nuestra balanza de conversión. ¡Gracias!